Los libros hablan, las portadas hablan, las contraportadas hablan. Hay una especie como de comunión mágico entre el lector y la mesa de la librería. Es una de las últimas entrevistas ofrecidas por la escritora Almudena Grandes. Ocurrió en lo más duro de la pandemia, durante una visita a una de sus librerías de referencia. Hoy, la autora de La madre de Frankenstein ha fallecido en Madrid a los 61 años de edad, víctima de un cáncer. Yo creo que para resolver esta crisis, antes o después, habrá que reformar la Constitución y probablemente habrá que plantearse un cambio en el modelo del Estado. Intelectual, feminista y comprometida con la lucha política de izquierdas. La escritora madrileña está considerada como una de las grandes narradoras españolas con mayor proyección internacional. ...de medidas que puedan debilitarla. Autora de libros como Malena es un nombre de tango, Atlas de la geografía humana o las edades de Lulú. El gran reconocimiento público de la escritora le llegaría con episodios de Una guerra interminable. Un conjunto de seis novelas que se inició con Inés y la alegría, y que le iban a reportar gran cantidad de galardones, como el Premio Nacional de Narrativa de 2018. Cuando yo dije en 2010 que iba a hacer una serie de seis novelas sobre los 25 primeros años de la dictadura de Franco, la inmensa mayoría de mis interlocutores me miraron como si me hubiera vuelto locano. Gran hincha del Atlético de Madrid grande se marcha sin haber visto editado el que tendría que ser el último libro de la serie, Mariano en el Vidasoa, una novela que se va a publicar de manera póstuma. Desde la presencia de la autoderecha en la vida pública española, el regreso de un machismo canonizado y glorificado por parte de una fuerza política creo que tendrá influencia. ¡Gracias! ¡Gracias!